bienvenido a este vídeo estaremos viendo cómo ordenar nuestros programas en la pantalla en windows existe una manera muy simple acá lo que vamos a utilizar sería este atajo de teclado la tecla de windows y esta de direcciones hacia arriba abajo izquierda derecha entonces utilizamos en primera instancia eso vemos aquí que está abierto lo que es word excel a powerpoint el navegador google chrome y esta imagen entonces ahora todos estos estarían de esa forma o cualquiera de estos esté abierto yo puedo apretar windows y hacia la izquierda la tecla de direcciones inmediatamente se ha venido a la pantalla izquierda y en la parte derecha me da sugerencias y me puede decir cuál de estos queremos nosotros puedo navegar con las mismas teclas de direcciones ahí entonces puedo elegir cualquiera de estos y apretó enter nada más o directamente hubiésemos podido hacerlo así con él con el mismo mouse se apretó windows y hacia la derecha por ejemplo se acomodó entonces con el puntero del mouse vengo en la parte izquierda me está dando sugerencias hago un clic inmediatamente se acopla entonces o puede hacer de la siguiente forma aparte de apretar a la izquierda puedo hacer a la izquierda y hacia arriba entonces lo voy a acoplar esto para que no se vea tan así esto también muy muy cerrado entonces así otra vez voy a apretar lo esto windows luego a la izquierda y sin soltar windows luego a la esto de arriba entonces hacia arriba por lo tanto apretó windows primero a la izquierda o la derecha cualquiera de los dos luego apretó el de arriba o el de abajo sin soltar la tecla windows y al final cuando ya está ubicado recién lo suelto windows por ejemplo este de word hago apretó windows y a la izquierda no he soltado windows luego hacia la parte de arriba en este caso a la izquierda y arriba inmediatamente se abre cuatro espacios y me dicen esos en este caso en total tres espacios aparte del que ya hemos puesto y me dice en la parte superior derecha cual quieres lo puedo decir powerpoint en la parte inferior izquierda le digo que quiero excel en la parte inferior derecha le digo el navegador como vemos lo hemos acomodado de eso en nuestras ventanas en cualquier parte que hubiéramos hecho eso pues se hubiera acomodado de esa manera por ejemplo si apretó windows a la derecha y luego hacia abajo y lo suelto windows inmediatamente me da sugerencias en estos otros lados aquí donde me está diciendo no puedo decir que quiero google chrome ahora aquí me está dando sugerencias word aquí le puedo decir que quiero excel entonces ya hemos ordenado eso en las últimas versiones de windows estaría esta de aquí el cual me sugiere también ordenarlo desde este mismo lugar a la izquierda inmediatamente me da sugerencias a la derecha y apretó el que yo deseo si esas no están activadas o arrastrando en la parte superior también me da sugerencias vengo al menú busco configuración dentro de configuración multitarea acá configuración de multitarea o sistema dentro de sistema multitarea acá sistema luego abajo estaría aquí multitarea y ahora habilita esta pequeña opción de aquí y el acople que hemos dicho que nos aparece en esta parte todos estos pues aquí estarían activados lo puedo todavía mostrar esto en la parte superior más estos tres entonces cuando paso por la parte superior vemos que me está dando así también sugerencias pero son demasiadas opciones por eso generalmente prefiero dejarlo aquí así que este no lo activo solamente estos dos para que me dé en el primer caso las sugerencias de al lado porque se acopla a la izquierda me va a dar sugerencias al lado si lo desactivo y ahora hago windows izquierda vemos que no me da sugerencias aquí es porque lo he desactivado esta opción si ahora hago con esto también es válido a la derecha ya me da sugerencias esto y esto si yo lo quito estos acá como estamos observando pues ya no me da aquí las sugerencias ni en la parte superior de la pantalla pero si funciona que yo haga por ejemplo en windows izquierda y en la parte superior si se acopla pero no me da sugerencias si podría activarlo solo esta opción nada más ahora windows hacia la derecha y hacia arriba entonces me daría sugerencias el mismo ahí ya está me da sugerencias con esto muy bien lo voy a dejar los dos como estaba al principio para que aquí también me muestre donde podría organizar mi ventana